CNC Noticias intentó obtener respuestas sobre la denuncia de parte del Centro Penitenciario de Tuluá, pero el director se encuentra en vacaciones, único autorizado para hablar del caso. Es un tema delicado con los internos, entonces quisiéramos saber una respuesta por parte de la dirección o subdirección. Entonces déjenme un momento, yo lo llamo y a ver qué le dice. Me va a llamar al teniente a ver qué dice, o al capitán. ¿Pero él no está en vacaciones? ¿Él no está en vacaciones? No, el otro capitán. Ah, bueno. Por tal motivo consultamos al personero delegado para interés público, Alonso Montero, ¿Quién ha estado pendiente de las diferentes situaciones que se presentan en la cárcel? Bueno, constantemente la personería adelanta diferentes visitas al centro carcelario, precisamente verificando estos importantes temas. Pero no solamente la personería, en este momento también se ha creado una comisión de carácter departamental liderada por el procurador regional, en la cual hacemos parte no solamente las personerías, sino también las procuradurías provinciales, y se está trabajando en todos esos temas. Pero dentro de estas visitas hemos podido constatar que los alimentos reúnen las condiciones de salubridad básicas necesarias. Entonces, también es importante decirle a la comunidad que si alguno tiene alguna queja y si de pronto tiene alguna evidencia, con mucho gusto se acerque a la personería, que allí le daremos trámite a la respectiva queja y verificamos la ocurrencia o no del respectivo hecho. El personero delegado asegura que la alimentación que se le brinda a los internos es distinta a la que se vende a los familiares que los visitan. Inclusive en una de las visitas que nosotros teníamos, preguntábamos sobre el tema de la alimentación que le vendían a las personas que van a hacer las visitas. El funcionario del Ministerio Público extiende su voz de apoyo a los familiares de los internos que se sientan afectados por este tipo de eventualidades y les invita a comunicarse directamente con la personería. Los entendemos totalmente, ¿no? Tener a su familiar privado de la libertad es supremamente complicado. Hacer las filas para ingresar, estamos hablando de 1.500 internos, entonces hacer la fila para ingresar es supremamente incómodo, es supremamente difícil, pero un poquito también de paciencia en medio de todas las necesidades. Y acudir a todos los canales, a los entes de control, para nosotros verificar qué situación se está presentando. Nosotros a diario recibimos quejas del tema de salud, tenemos línea directa con la Fibuprevisora, con el Consorcio PPL, que son los que se encargan del tema de salud de los internos, y los ponemos a mover, mejor dicho, a que actúen para proteger la salud y la integridad de estos internos. Y pues nada, es básicamente eso, decirle a esos familiares de que se acerquen a la personería ante cualquier irregularidad para nosotros atender el caso como debe ser. Desde la personería se hace seguimiento a todas las denuncias que se presenten por parte de los familiares de los internos.